Ya es oficial, ya hay una circular, y con sello y firma, y con un texto específico, circular SPGP005-2020, para secretarios y subsecretarios de Estado, coordinadores de gabinete, presidentes, gerentes, directores de instituciones centralizadas, y descentralizadas, y desconcentradas del Poder Ejecutivo. Ricardo Leónel Cardona, secretario privado y jefe de gabinete presidencial, lo descrito, fecha 11 de marzo del año 2020. Por este medio, y por instrucciones del señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, me dirijo a ustedes, para comunicarles que a partir de esta fecha, quedan prohibidos, los viajes fuera del país. Si tenían viajes programados, proceder a cancelarlos. En caso de emergencia, deberá solicitar previa autorización a este despacho. ¿Cuál emergencia? Ningún funcionario del Estado podrá viajar. Me imagino que alguna emergencia familiar, que tenga un padre, un pariente, una madre. Pero no compromiso de Estado. No compromiso de Estado. Así es. Bueno, vamos rápidamente previo a, bueno, a más noticias.